Fueron invitadas aquellas grandes entre las grandes, para volver a dar vida a lo que ya había sido. Nueve grandes sacerdotisas de la Rosa, aquellas que habían compartido sus pasos en el plano humano, disfrutando de un cuerpo y del recuerdo, fueron invitadas por aquel al que denomináis Merlín, aquel que había sido protagonista en la Gran Caída. Sería él el encargado de volver a recuperar aquello que había ayudado a olvidar. Él que se movía entre planos, que sostenía lo etérico más cercano al mundo del ser humano y que buscaría aquellas ya nacidas. Peregrinó en su búsqueda, dispersas por las tierras de Europa, fue reuniendo una tras una a aquellas que allí estuvieron, aquellas que allí vivieron. Encontradas, ya formadas, fue aquel que así se encargó de aquella real transmisión de la sabiduría perdida, y aquello tan resguardado, aquello tan protegido, sería por fin otorgado. Y así crecieron, en sabiduría, aquellas que pertenecían a la Hermandad de la Rosa, otorgando así a la vida la frecuencia de maestría tras el nueve que guardaban. Tras la última iniciación sobre el agua cristalina, aquellos que eran su igual en unión se fusionaron trayendo el rayo coral de nuevo a sus hermanos. Allí así se reunirían, allí para alimentar lo que haría así avanzar la caída de la vida. Tras aquel día sin fin, tras la unión y aquel sentir, un pacto de almas nació, el volver así a expandir, todo lo que ya pulsaba, vivía y alimentaba a través de aquellas miradas. Así se separaron ellas, unidas en corazón, conectadas en amor, y así crearon aquello que hoy también conocéis. Tras la mano de Merlín, las nueve dieron así su aliento, recordando a sus estrellas, a su orión, a sus sagradas, aquel tres que otorga vida a las dadoras creando. Todo fue ya acordado, Avalon así nació, en el verde, en pura bruma, todo aquel poder que tanto había sido dañado. Todas así crearon al Avalon tan deseado, ansiado y así soñado, pues sería el resurgir de la gran diosa de antaño. Años pasaron entonces, todo ahí permanece. Que ojos y manos no toquen, no significa ya nada, pues un corazón bien abierto, si el deseo es de ella, de la diosa siempre viva, tanto en hombres y mujeres. Si ella te abre la puerta, volveréis a la laguna, al agua que nutre el recuerdo, al agua que baña el dolor, que aún sangra de aquella separación. El origen tan perdido en el hombre tan dormido. Las nueve rosas asisten a la humanidad bien cerquita. Allí se encuentran con ellas, aquellos que son las llamas, aquellos que se reunieron, María Magdalena, Yesua, Sanat Kumara y Lady Venus, encabezan su gran reino, el Avalon de aquel inicio, que ahora pulsa de nuevo, a través de Santa Tríada, del linaje de su vida. Somos ya muchas reunidas, en Avalon es una fiesta, sacerdotes, puras damas, de estrellas y fuertes manos, que entregan vida y perdón al corazón tan humano. Venid, volved con nosotras, pues si acogéis nuestra mano, en vosotros ya se sana la herida que sangra tanto.